1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Bienvenidos a Lesa Blues Gracias por adquirir esta versión Premium Hoy estoy con esta adaptación que también se me ocurrió hacer a mí de esta versión de esta canción de Slim Harpo Raining in my heart en tonalidad de sol, como en la original Vamos a ver que tiene muchas variantes vamos a ver que se puede usar slide vamos a usar slide sin púa que tiene muchísimos secretos y es muy difícil de lograr así que vamos a profundizar un poco con eso pero bueno, tiene muchas variantes esta canción en tonalidad de sol tiene 12 compases, es un blues vamos a empezar con la cuerda del medio cuerda superior y hacemos esto entonces es cuerda superior la nota de sol después lo que hacemos es esto que se llama hammer on cuerda del medio segundo casillero después la cuerda del medio dos veces muteando, ¿sí? apoyando la palma de la mano para que no suene para que no quede sonando sino que hacemos después sigue este tracer otro hammer on y la cuerda del medio libre otra vez libre re ¿cómo vamos hasta ahí? y ahora vamos a tocar esta nota ¿sí? que es si bemol la cuerda superior y volvemos a tocar y volvemos a tocar la cuerda superior libre y hacer esto vamos a hacerlo super despacio vamos a hacerlo super despacio tiene variantes y vamos a ver nosotros empezamos empezamos de esta forma también podemos empezar lo diferente fíjense toco sol después toco este si bemol dos veces la nota de re en la segunda cuerda una variante que pueden hacer y hay otra, ¿sí? algo más parecido al original quizás algo así usar las tres cuerdas, ¿sí? hammer on acá como siempre dos veces el sol de la cuerda exterior hammer on ahora en la cuerda de abajo segundo caché y después libre otra vez ese sol libre esta nota acá que es la nota de mi de segundo caché y sol libre la de arriba entonces hay un montón de variantes de hecho la pueden cambiar pueden hacer así .... bebé perdón ... entonces en los primeros compases que son de sol que se tocan cuatro veces la idea es elegir uno yo les enseñé los tres elegir uno y darle con ese porque si lo van cambiando entre un compás y otro no queda muy prolijo pueden hacer una vuelta de una manera es decir, toda la canción los doce compases de una forma y después de otra forma y después de otra forma entonces eso le da mucha originalidad y versatilidad después vamos a pasar al otro acorde a este acorde vamos a do en el quinto casillero, vamos a dejar la cejilla y vamos a hacer la misma dinámica y vamos a usar la idea es usar todos los dedos, el menique también fíjese esto es como si esto fuera la cejilla entonces vamos a hacer eso pero en vez de poner la cejilla acá vamos a hacerlo acá ¿cómo hacen el para que suene de esta manera? la tienen que la misma secuencia jamerón en el segundo acá en el séptimo en realidad el menique acá esto sirve mucho para ejercitar los dedos y ahora volvemos es decir dos compases de este acorde de do hicimos cuatro de sol al principio ahora dos de do dos más de sol entonces después de do venimos cuatro de sol dos de do dos de sol ¿sí? como cualquier grupo de ese compases y ahora vamos a caer en re en el séptimo casillero todo en los puntos la cejilla ¿sí? vamos a hacerlo desde cero hasta caer en re solamente este ahí las tres Ahí vamos a aterrer Y hacemos lo mismo Depende de la dinámica que estemos usando Recuerden que tenemos tres variantes Es importante usar todos los de la arménica Acostumbrarse Es una costumbre Acostumbrarse, nada más practicarlo Se tocó una vez sola este acorde de D Y acá cuando caemos acá Porque pasamos de D Perdón, de D a D Y cuando tenemos que volver y hacer el turn around Vamos a hacer ese turn around que inventé yo también Que no es que lo inventé yo, sino que lo adapté yo Lo logré en la cigarbox y tal, ¿sí? Vamos a hacer todo en final Y ahora podemos empezar otra vuelta Y se me cayó el slide justo como diciéndome Bueno, vamos a usar el slide Bueno, vamos a... Entonces, eso es toda la canción ¿Sí? Pueden usar distintas variantes De Raining in my heart Y vamos a buscar el slide Que está acá Bien Vamos a usar este que es el que más me gusta Y no vamos a usar Puba Lo cual es súper difícil Vamos a usar lo mismo ¿Sí? Recuerden esto Base para usar el slide Mutear con estos dos dedos Y solamente deslizarlo Apoyarlo Sin hacer ninguna fuerza No aplastar Uno tiende a aplastar O a olvidarse estos dos dedos Eso por un lado No aplastar 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 bueno ¿cuál es el secreto acá? para que suene bien el like esto lo mencioné muchas veces mutear las cuerdas que no voy a tocar es decir, si voy a tocar la cuerda del medio voy a poner los otros dos dedos tocando acá, apoyándome en las demás para apagar el sonido de las demás, porque cuando nos deslizamos el slide lo que va a hacer es marcar las notas de las tres cuerdas entonces es súper importante si vamos a tocar la del medio mutear las dos, si vamos a tocar la de abajo mutear esta la de arriba sería la del medio si vamos a tocar la superior mutear la del medio es decir, siempre hay que tratar de mutear las demás entonces es súper complejo la verdad que lleva mucha práctica este es un tema fácil como para hacerlo se deten que no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La mano lo más liviana posible. Gracias. 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 Otra cosita. Ya que estamos acá. Y tengo tiempo. Es importante cuando uno improvisa tanto con o como sin slide. Es muy muy importante respetar tiempo. ¿Sí? Hay canciones de blues que por ahí no tienen tanto tiempo, pero hay otras que sí. ¿Sí? Como esta de los compases que vimos. Pero hay otras que permiten improvisar, sí, en forma libre. Por ejemplo, hacer algo así. Y vamos recorriendo las calas. Y vamos recorriendo las calas. Y vamos recorriendo las calas. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!